¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya no tengo veintitrés! Los cuarenta son los treinta hoy Eso nos dicen todos, pues, ¡y de cojón! Yo hace diez años estaba mejor Y me piplaba seis cubanas ¡Llego mochina! ¡Mucho es eso! ¡Que sí! Y bailando, pues, me ha dado aquí un tirón ¡Ah! Me he quedado así doblado ¡Les he dicho, oye, me voy! Mañana noche he vuelto a las diez Ya verás mañana la resaca que me va a joder ¡Ya no tengo veintitrés! ¡Ya no tengo veintitrés! ¡Dos! ¡Tampoco tienes veintitrés, eh! ¡Lo tocas bien! ¡Uh! ¡Ay! Ya no tengo veintitrés! ¡Ya no tengo veintitrés! ¡Ya no tengo veintitrés! ¡Muchos más! ¡Ya no tengo veintitrés! ¡¿Quién los pillará? ¡Ya no tengo veintitrés! ¡No, no! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés!